No, tono vocal, o sea, en los arreglos vocales. Lo que quieras, falta prender ese micrófono, por favor. Si hay que prenderle, mi querido, este prisionero antiguo. Prende el micrófono, no lo agarres porque suena horrible. Pero queremos mandarle, por supuesto, un saludazo a Damián Altoio, Altoio y Damián, de arriba de los fonos que hoy... No solamente a Damián Altoio, sino a la gente de Libio, Mr. Pucho, a nuestra gente de marketing y producción... La rompieron, ¿no? ...que en Trujillo hoy día han hecho un espectáculo bestia. Totalmente. Más, no sabes la cantidad de gente que ha habido Trujillo. Casi 2.500 personas. No, no, han habido como 25 personas. No, no, no. No, han habido más de 2.000 personas. ¡Qué bestia! Ahora la pregunta es... El próximo viernes... ¡13 de mayo! ¿Cuánta gente irá a ver a Mal Elemento en Huancayo? Ta, 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 ta. Eso va a estar muy bueno, de verdad. Huancayo, anda, Huancayo, programa en vivo, 5 de la tarde, Mal Elemento y líbido en Huancayo. Así que, curioso. Huancayo pone, Huancayo pone, ¿ah? Este, mujer, pues. Mujer, bueno, ¿cómo te gustaría? ¿Calentamos una calentadita? Ay, ya, pues. Tanto, 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 tanto... ¡Ay, ya, ya! Hay que calentar, ¿verdad? Quería diferente. Claro. Ya, claro. Oral nomás. Póngale, póngase la pista. Oral nomás. Claro. Con ustedes, el dúo, si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si, tal vez, si tal vez pudieras ver, que no hay otro curiosa mejor que tú para mí. Si, tal vez, me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir. Si, tal vez, detalle a detalle. Podrías conquistarme si, tal vez, tal vez. Podrías conquistarme si vía tuya. Me quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más. Si, tal vez, ya no puedo más. Ya no puedo... Ya ves. Ah, ¿qué tal? Ese fue el... Ah, ¿qué tal, maricón? Digo, ¿qué tal? ¿Qué tal, bossa? Lo escucharon. Fue el dúo She Me Laro. Se te pararon los pelos. Se te paró todo, bro. Se te pararon los pelos. Todo, todo. Eso ha sido para las mamás. Un pedacito nomás, ¿no? Bueno, como les gusta, como les gusta. Como te gusta. A ti también. Siempre su par de mariposo. Ese por acá en el... Eso lo sé en el Twitter, pero con cariño. No, pero es que no es para... Con cariño. No es para ustedes, pues, chul. Es para tu vieja. Tu ma... Yo para tu mamá. Claro, no, de hecho. Es para tu vieja por el día de la madre. Oye, ya cada día fluye mejor, ¿no? Sí, ¿no? Oye, sí, ¿no? Deberíamos... Deberíamos hacer un disco, ¿no? Ya pronto va a ser sin lubricante. Digo, ya va a ser sin... Sin ensayos, sin calentar, claro. Claro, de frente, nada más. Así, al pelo, a pelo. A pelo, a pelo. De pelo a pelo. Claro. Está bien, ahí. Nos vamos a canción. Un poco de ring, un poco de ring. Y este ha sido un previo para el... ¿Cómo se llama? El fin de semana de Estudio Noventa y dos. Regresamos. Vale, Elemento por Estudio Noventa y dos. Número uno en tu música.